Hola, hoy les traigo un tema del que todos quería que hablara, en serio todos me mandaron mensajes de esto, maldición eran tantos mensajes que mi satélite de telecomunicaciones privado de la NASA casi explota, pero bueno hoy les hablaré de la mejor waifu, y daré mis puntos a favor de porque la considero la mejor waifu de todas, ya sé que muchos estarán en contra de mi, dirán que lanzaguisantes es la mejor waifu, pero se equivocan, y se los mostraré, así que estén listos porque hoy les diré el por qué considero que el chayote es la mejor waifu de todo el anime, bueno para empezar, las waifus genéricas son aquellas que solo sirven para complacer al protagonista principal, y son muy sexualizadas ejemplos tenemos al girasol, que ese es su único objetivo ser sexualizada, mientras que el chayote no, el tiene un desarrollo de personajes increíble que pocos animes logran tener en un personaje, recordemos que el chayote salvo, al loco de if de la bancarrota, el ayudó mucho al loco de if a sobrellevar sus problemas con las drogas y estuvo siempre protegiéndolo, también es muy poderoso aquí una demostración de su poder. Y ya sé lo que muchos me dirán, me dirán que lanzaguisantes ayudó más al protagonista y es más poderoso, y que por eso es la mejor waifu de la historia, pero yo les diré que no, por una simple razón, lanzaguisantes, presume mucho de su poder, a lanzaguisantes le falta humildad, mientras que el chayote no, según una revista de anime japonés el chayote fue nombrada la mejor waifu de la historia en 2045, por lo que esto es un fuerte indicador de que tengo razón, aparte muchos amigos y yo incluyéndome, tenemos una fuerte atracción sexual hacia el chayote, es algo que no podemos explicar, si tú también sientes una fuerte atracción sexual hacia el chayote, déjalo en los comentarios, recuerda que esta es mi opinión y no pretendo decir que mi waifu es mejor que la tuya, pero muchos estamos de acuerdo que es así, dale like al video si eres del chayote.